Concebir procesos organizativos que garanticen el éxito en esquemas de negocios vinculados a sectores estratégicos y sean sostenibles para conectarse con la exportación, son premisas a tener en cuenta para la primera Feria Internacional Exposur 2023 con sede en Cienfuegos. Sobre ellos reflexionó el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Antonio Carricarte Corona, durante su reciente visita a la provincia. Insistió al dirigente en que se debe pensar lo que en materia de bienes y servicios pueda proyectarse desde el desarrollo local hacia el mercado foráneo, también para establecer nexos con la inversión extranjera. Y los valores que tiene Cienfuegos en el sector primario, estamos hablando de ganadería, frutas, vegetales, miel y otros productos, pero con valor añadido, que signifiquen mayores ingresos para el país y su vínculo con la exportación, el turismo y otros sectores. Pero también fomentar y desarrollar los servicios de valor agregado. Estamos pensando en el turismo de salud y bienestar, donde Cienfuegos tiene importantes espacios, en la fangoterapia, en el encenderismo, incluso en el turismo espeleológico, que permitirían conectarnos con turoperadores específicos. Está el café Crystal Mountain, muy famoso, de mucha calidad, que se vende fundamentalmente en Japón. Hay proyectos locales que están también diseñados para promover las ciudades Cienfuegos como turismo especializado. La estrategia comunicacional del evento, que se desarrollará en la modalidad híbrida, será imprescindible para socializar dentro y fuera del recinto ferial el transcurso de Exposur 2023. Sugerimos hacer una conferencia de prensa donde, más allá de promover el evento, se puedan promover los proyectos que queremos lograr en la feria y como parte del desarrollo territorial. Carricarte Corona llegó hasta la finca La Isabela, ubicada en el corredor turístico hacia Trinidad, un lugar donde se potencia la siembra orgánica de las 617 hectáreas que posee. Catalogó a este sitio como un macizo de frutales al centro sur del país y dijo que puede comercializarse así este proyecto de desarrollo local que se suma a los 6 ya existentes en la nómina de participantes a la bolsa comercial. Confirmado, tenemos países como Trinidad y Tobago, Canadá, Ecuador también. Hemos hecho varias coordinaciones con las embajadas, con las embajadas que han mantenido relaciones diplomáticas con nuestra provincia, con varios intereses como es la Embajada de Egipto, la Embajada de la India. Tenemos muchas expectativas con Exposur y esperemos que sí, que sea este el espacio propicio para que marque el desarrollo de nuestra provincia. Sé que después de este encuentro y después de la feria, nosotros vamos a poder, en nuestro sueño, hacerlo realidad. Cada vez más cerca la primera feria internacional Exposur 2023 para la que Cienfuegos trabaja sus potencialidades exportables en una treintena de proyectos con el fin de hacer más por Cuba. Mayelin del Sol, Notizur.